El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Un amigo me dijo de una situación que a él le pasaba y era que él tenía dos mujeres y de manera coincidencial cuando le llegaba el periodo menstrual a uno, le llegaba a la otra. Y eso, que era una manera como que esas mujeres habían ensayado que si le llegaba el periodo menstrual a la una, le llegaba a la otra. Y yo, pero, y yo, coño, pero es que eso me dice, no, eso es increíble. Es lo que tenía que tener una tercera base. Entonces, tú intento tener una tercera base, ella adivina, le llegaba también. Que se tire del puente o que vaya a la playa y se tire para atrás. Yo le dije, loco, para ti te quedó una solución. Pero me pasé que hubiera esa solución. ¿Cuál fue? La solución va a ser un hombre. Sí, buscó a ser un hombre. Eso es mi madre. Yo le iba a recomendar eso. Mentira, porque la mujer tiene el chiquito y para qué, dime. Diablo. Pero eso no. O sea, es que esa es lo que ha cogido un vistazo. Diablo. Eso no es lo mismo. Esa es lo que viene con la ventana. O sea, que prefiere un hombre a que prefiere una mujer que le dé por el chiquito. Explícate eso, que no es lo mismo. Hay mujeres que no le dan uso al chiquito. Y eso se respeta. Claro. Yo, el mío, yo lo respeto. Pero puede tener sexo oral también. Dios mío. Mira, ¿hay una solución? Es una solución. Es una solución. Lo que pasa es que es difícil. Uno está haciendo Yulay cuando uno no puede hacer más nada. Eso es mentira. No por Yulay, pero un Yulay está bien. Sí, por lo menos. Y tú te puedes hacer un Yulay también porque tú no tienes que introducirte, sino nada más arriba también. Ay, bien. Entonces dime. Bueno, pues. Oye, sigue Rob. Candy, ¿qué tan común puede ser eso? Que un hombre tenga una primera, segunda y tercera base y las tres de manera simultánea le llegue el periodo menstrual. A San Juan. Pan del brujo. ¿Cómo que se llama? Pan del puto. Ajá. Porque, dígame, una loquera. ¿Es una loquera? Sí, una loquera, eso. Eso es el deshablador, eso no es así. Ok. Pero puede coincidir. Y puede que se dé el caso que dos mujeres le queden embarazadas a un hombre. Claro, sí. Oh, hasta tres o cuatro. Sí. ¿Y ahí? Claro. ¿No te ha pasado? Yo conozco a alguien que le quedaron tres juntas. No, Sandra. Ay, Dios mío, qué feo. A alguien le quedaron tres mujeres juntas embarazadas a tres, de un juguetazo. Tres juntas. Diablo. Yo conozco a uno también que le quedaron tres. No, parece que él andaba, era, mira, pam, 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 y mudada a la tres. No, porque hay hombres que tienen el nivel de fertilidad más alto que otros, que otros hombres. Y ya, pam, ya, preñó. Robert. Y hay mujeres de una vez también, pam, preñó. Y el hombre que tiene la mujer viviendo cerca, una en una torre aquí en una esquina, la otra en otra torre en otra esquina y la otra en otra esquina. Y el diablo. Tiene mucho dinero. Ese tiene mucho dinero. Ah, bueno, sí, porque Sandra dijo torre. Claro. Hay unos tigres también que se llevan a la mujer para una villa y les rentan una villa en el mismo sector, ahí mismo, ahí mismo, en la misma ubicación, al amante, y se mueven. Dicen, ah, tengo unos panas allí. Claro. Y el restaurante también, la esposa ahí con él y ella en otra mesa finísima con las amigas. Sí, sí. Ya, porque ustedes han cogido piños, ustedes han cogido lucha. Ya, ustedes han cogido lucha, ¿eh? No, ustedes no sabemos de personas. Amigas de ellas. Claro. Amigas. Tengo amigas. Las amigas. Que han pasado por eso. Amigas. Y se la llevan para Rizol, cuando se va el hombre con su familia, también se lleva a su amante. Ya. Para un Rizol. Sí, y hasta con una amiga. No, yo no va mucho a Rizol. Pavela de lejos. Nada más. Oye, me imagino que hay un descuido que están. Ah, no sé. Es para eso mismo, para lo descuido, para estar abusando. Ya, pero ustedes han cogido lucha. Es para eso mismo. No, nosotras no. No, 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 nosotras no. No sabemos de hombres abusadores que hacen eso. Y de mujeres víctimas de hombres que hacen eso. Ninguna mujer que sea amante de un hombre, ninguna víctima. Bueno. Vamos a dejar de victimizar. Ah, no, es verdad. Es víctima. No, 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 no. Yo no dije víctima al amante, dije víctima a la esposa. La esposa. Ah, la esposa sí. No, porque la esposa no sabe nada. Exacto. Que la esposa también sabe. Muchas lo saben y se hacen la loca. Bueno, la situación más reciente es que Rochi, el señor Rochi RD, según datos, tiene embarazada a Tiana y simultáneamente está embarazada a la demente. Ay, eso es. Beth. ¿A las dos? A las dos. Ah, pues eso está bien. Yo pensaba que él no... ¿Y no podía haber otra fecha? ¿Otro tiempo? Está bien, porque son sus dos mujeres. Él vivió con ellas un tiempo. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora de que la adulta está embarazada? O sea, mucho duraron. ¿Estás apagada embarazada? Claro. Ahora hay un problema si sale la tercera. Ah. Porque él tiene otra. Ah, pero él tiene otra también. Claro que sí. Lo que pasa es que no lo ha hecho público. Claro. ¿Y qué tiempo que ese guau resuelve? Claro. Él sabe y eso está a punto de explotar esa bomba. Pero que ella está embarazada a la otra. No sé si está embarazada, pero es mujer de él. Él tiene tres. A mí me gusta el tema de que guau nena. Ah, eso fue para la tipa de ahora. De buena guau nena. Si es patachi de buena guau nena. De buena guau nena. De buena guau nena. De buena guau nena. Ese que le gusta a la guau nena. Que la choque. Que la choque. Bueno, pues hay una situación y es que esto no se queda ahí. Porque según datos, la señorita demente, su nombre es Stacy. Desquiciada. Ella está acusando como que su embarazo podría estar en peligro luego del pleito que tuvo con Tiana. Ay, sí. Hubo un pleito. Claro. Y que puede que ella tenga una amenaza de aborto. Esto es serio. Ah, pues entonces Tiana va a presa. Y estaría acusando a Tiana. Ah, pues ya va a presa. Y si Tiana se va a garantizar también. Entonces, el caso es que Tiana, me informan que Tiana dice que eso no es nada para lo que va a pasar. Ay, Dios mío. Tú ves. Y que ella está preñada también. Dios mío. El que tiene que resolver ahí el guau. Ven. Oíste. Ven. El que tiene que tomar el control ahí es el guau. ¿Y cómo lo va a tomar? ¿Cómo que cómo? Pero el guau no tiene control ni de él mismo. Pero es que es una ridiculez. Un hombre que le están cayendo hasta los pantalones. Es una ridiculez. Porque si ellos vivían juntos. ¿Cuál es el show ahora? Sí, porque vivían juntos los tres. Se aceptaban. Pero una cosa. Ya va. Ya va. Ya va. Puede ser que una de las dos también esté mintiendo y quiera llamar la atención de la otra para molestar. Nadie sabe. Entonces, hay que darle tiempo al tiempo. ¿Y si las dos están mintiendo y le quieren hacer una vuelta al guau? Ese otro factor también. Ey. Muy bien. Excelente. Excelente aporte. Vamos a escuchar para poner a los seguidores en contexto. Porque primero habló la señorita demente. Y habló en este ato, ¿sabes? Y si es, mira, no se oye, mira. Hay que descargarlo, Isidro. Ella habló y la señorita Tiana no se quedó callada para nada. Porque parece ser que esto va para la justicia. Ella va a proceder. Porque según me dicen, la tal demente está alegando que perdió el embarazo. Pero tan rápido. Que lo perdió ya. Se parece a una amiga mía que tuvo un problema. Déjeme hacerle esta historia. Ella estaba embarazada. Y sucede que el marido tuvo un deliz con una venezolana. Entonces, un desliz. Un desliz. Un desliz. Un desliz. Es que lleva una última esa también. Desliz. Entonces, mi amor, la tipa fue a darle a la venezolana a un hotel. Y la mujer estaba embarazada. Entonces, mi amor, le dio durísimo a la venezolana. Sí, ella con la barriga. Con la barriga. Pero era venezolana o colombiana. No, venezolana. ¿Y qué tiempo? Porque al tipo le gustan de la dos. Venezolana y colombiana. Que sigue adentro de la cosita. ¿Y qué tiempo de embarazo tenía la dominicana? Cinco meses. Grandote, la barriga. Sí, guapa. Le dio, coño, mira, que le dio otra barriga. Jamás se ha empezado el país. Dios mío. Señora, las mujeres embarazadas son guapas. No, yo no. Pero he comido yo, Robert. Guau, nena. Si es fantástico, guau, nena. Si es fantástico, guau, nena. Tiki, tiki, ta, tiki, tiki. Estoy loco para ver este tema con Yuray. Báilele. Mi amor, cuando tú quieras, lo bailamos. Guau, nena. Lo bailamos. Esta noche está de negro hoy. Por si se muere. No, a mí me gusta. Me gusta el color negro. Y me gustan los negros también. Ay. Eso es para confundir. Eso es mentira, señores. Porque el de ella no es negro. Es amarillo. Con un marido mío. ¿Dónde es que Sandra vio? No entiendo eso. Sandra nunca vi todo. Sandra, dale pues. El único hombre que Sandra me conoce a mí es a Edwin. Ajá. Y que nos maquilla a las dos. Ah, yo dije, ¿qué? ¿Y cuál es? ¿Te reveló? Yo dije, miren, por fin habló Yuray. No. No, ya no hablaste. ¿Qué voy a hablar, Robert? Si no tengo nada que hablar. ¿Y si no me avisa? No ha pasado como nada, ¿verdad? Sí. No ha pasado como nada. Pasó muchas cosas este fin de semana. Pero claro, ha pasado de todo. ¿Qué pasó? Primero involucraron a Yuray con el Blachi. Dije, se fueron para Santiago. Dije, en el camino entero te iba a machacar. Oye, ahora. Dije, el chofe manejando. Y el Blachi, ahí que hasta allá. Ay, no, señores. ¿En serio? Mi amigo tiene su esposa. Y Blachi casado. Muy, muy, una familia muy linda. Y él sabe que no puede estar poniendo tantos huevos ya. Ay, yo no sé si él ha puesto, pero no conmigo, no, jamás. No, no se puede. Pero yo pensé que era la compañera, pero ni la compañera todavía. ¿Y qué más pasó? Mira, ¿y qué es lo que dice Dora? Que le manden a hacer pruebas de embarazo a esas mujeres. Eh, yo creo que, bueno, en lo que tal lo vibre. Yo voy a poner la reacción de Tiana. Ok. Sí, porque. Esto es Radio en Vivo. Sí, ella la reaccionó de la siguiente manera. Ella dice que lo que pasó no es nada, que el próximo round va a caer en manos de estos Ramón Tolentino. Que Tolentino es el que va a tener que manejar ese caso. Le dije que ella sí me la pusieron. Y por atrás se va a ser la víctima. Dice, ay, me lo diste a mi hija. A la niña, a la niñita, le di yo a la niña. Que ella sí está embarazada. Que ellos sí me van a someter. Que ellos sí van a ir para la fiscalía. Pero déjenle ir para la fiscalía. Yo no estoy esperando. Yo iba a ir. Pero yo estoy esperando que ustedes vayan primero. A la niña. Que se para dando lengua con la otra niña. Mire, eso sí quiero para mí. Que tienen que tener un pato con el diablo. Porque como ellos consiguieron todos esos videos. Ni yo conseguí todos esos videos. Como esa gente publica en todo esto. Ni yo. Mira, ellos me están diciendo. Cuenten todo. Cuenten lo que pasó. Es que dime tú. Porque yo voy a contar. Si ella todavía sigue amenazando. No pasa nada. Entonces, ustedes tienen que esperar a la próxima pelea. Ahí no va a publicar Tolentino. O sea. Falta otro round. Que no va a publicar Tolentino. Pero como a mí me están di que amenazando. Que son carceleros. Que ellos te hacen cálcer. Que uu. Que uu. Ni mi mamá ni mi papá nunca he hecho cálcer. Pero la hacen por mí. Nada más. Mi mamá nada más me dijo. Mira, yo no he hecho cálcer. Por ti la hago tranquila. Di que amenazarme de todo. Y así. Así, ¿no? No, mamá. Así, ¿no? Ninguna de mi familia, gracias a Dios, son carceleros. Pero ya tú sabes. La hacen por mí. Ya tú sabes. No, mi versión es. ¿Cómo que dice? La mamá de ella le dijo. Yo voy a hacer cárcel por ti. Pero y esta es la forma de una mamá mediar un caso. Y que. Y que. Y que. Nosotros no somos cárceleros. Tiene un tigueraje, Tiana. Denny, desarrollame. Tú sabes que. Que Tiana te haga. Al parecer. Al parecer. Yo entiendo. Que Rochi está del lado de la demente. Porque. Cuando ella habla de fiscalía. Habla de dos personas. Habla en plural. Y para mí. Que se refiere a la demente y Rochi. Y me parece que Rochi está apoyando a la demente. En otro orden. Ella parece que confirma el embarazo de la demente. Sí. Por supuesto. Siempre lo dicen. Sí. Ella lo admite. Yo pienso. Que pudo haber sido esta una razón. Para que Tiana remetiera contra la demente. Y siempre he dicho también. Que hay más cosas. Que tienen cada una entre manos. Y se quitaron las ganas. El día que se vieron. Sí. Digo. Por las ropitas del niño. Pero ya no se dieron golpe. Ya nada más se jalaron los moños. Pero le quitó media peluca. La demente. Tiana. Eso no es pelea. Yo voy al otro round. Yo noto todo. Hay menos miedo en la Tiana. Ella no está su tano. No. Y Rochi la dejó sola también a Tiana. Vamos a escuchar qué dice la señorita demente sobre este caso. Vamos a ver. Tú todo está todo el tiempo en la vida entera. De que peleando por gente. No pelees por gente. Que yo si no soy un dueño. La única que se fue de barata fue ella. Porque yo no peleé con nadie. Y la barriga. Mírala aquí la barriga. Ya me está creciendo. Me están viendo. Mírala ahí. Las alturas de paquete. Está creciendo. Hay un bebé. Y tres vasos de agua. Para que sepa. Ya no vamos a joder con muchachos de nadie. Vamos a tener nosotros los tres vivos hijos. Aquí le di en galleta. Ustedes están como locos señores. Váense de ahí. No se doy sembra al fuego. Que antes iba de Ikea a comprar y Sara. Y en vez que ahora te bajen la paca. Abájate buti mamá. Me busca la boca a mí. Que se ve que yo soy más picante que tú diez veces. Pero como que le pesa la lengua. Venga, anda por esa lengua que la rosa. Va a calivar ahí. Va a calivar ahí. No, 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 no. Espera, espera. Un brochito viene ahí un brochito. Un brochito viene ahí un brochito. Un brochito viene ahí un brochito. Estoy usando licra por eso, mira. Ya tan necio como rochi. Porque viene un brochito en camino. Que viene ahí ya el hijo. Tú sabes, mi amor, por qué hacen eso. Porque se funden con el sistema de docegos. Si quieren padecerse a mí y sacan la demagogia al aire. Pero la única docegosa aquí soy yo. ¿Qué conoce ese pediente? Es otra gente que ella quiere estar ahí. Ella quiere estar en el repertorio. Dice que es altita y de todo y no puede. Entonces quiere estar en el repertorio. Y no puede estar en el repertorio. Entonces muévase para su sitio. Atender a su muchacho. Si no quiere que se lo atienda. Y llega a su diligencia, manita. Porque dime tú. Una vieja mamá. Yo no tengo la teta de vacaciones con el ombligo. Cuidado. No estás ahí. Es 35. ¿No te quiere que te soñe? Mira. Esa niña no está embarazada, Robert. No, ella está llena de parásitos. Pero ¿cómo tú sabes? Sí, ella no está embarazada. No, 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 no. Ella no está embarazada. Esa barriga no es de embarazo. Eso es pecharle vaina a la demente. ¿Cómo es? A la tiana. A la tiana. A la tiana. Eso sí que las dos, mi amor. Tienen un léxico. ¿Cuál de las dos es más barriada? Yo digo que la demente. La demente. Sí, la demente. ¿Qué es todo 12, Candy? 12-12, amor al fuego. La demente 12-12. 12-12, amor al fuego. ¿Qué significa que estaba calibradísima? Que iba rápido. Así como. Y tú, ¿viste cómo ya se hizo? Dicen los pezones. No, yo no veo eso. Me encanta. Me gusta la demente. Me gusta la demente. Me gusta de verdad. Y dijo como que tiana tiene los senos de vacaciones con el ombligo. ¿Y qué significa eso, Není? Como que la tiene que pegar. Que está mirando. Es que no, ella es flaquita. Oye, la porte de Denise. Oye, la porte de Denise. Ella habla de Tiana, ¿eh? Que Tiana la tiene, mirando como si fuera... Pero que Tiana es flaca, Tiana no tiene teta. No sé por qué le dice eso a ella, entonces. Y según el dato, son jovencitas. Esta tiene 20 años, la demente. Y Tiana tiene 23 para 24. Yo lo que no, al final, ella habla igualito que el guau. Que se le pega a eso. ¿Cómo se llama lo que le hacen a los hombres para que no puedan tener hijos? Esa es la... No sé, no la circuncisión. Esa es la... Lo castan. ¿Cómo es lo castración? ¿Cómo es lo castración? No, no, no. Esa es la... La aceptomía. La aceptomía. La aceptomía. El Rochi necesita uno. Una aceptomía. Sí, una aceptomía. Ay, ¿para qué? ¿Cuántos hijos tiene? Dos. Ya, dos. Pero dos, muchachos, poco. Pero que Robert, que no te encondiciona de tener más. Él puede mantenerlo. No es mantenerlo, señores. Porque tener un hijo no es darle lo que el niño necesita a nivel económico. Estoy de acuerdo con Yolai. Es darle amor, es darle cariño, es dedicarle tiempo. Y él no puede, no está en condiciones de tener ni un solo. Ni de cuidarse él mismo. Y criarlo. ¿Tú sabes lo que yo pienso de esto? De verdad, que este país necesita educación. Porque si una mujer embarazada, ese es el valor que le da a un embarazo. ¿Para qué lo utiliza? Cuando muchas madres quieren tener hijos y esta muchacha lo usa para echarle vaina a otra, no me parece para nada bien. Y óyeme, que esté dispuesta a pelear, mucho menos estando embarazada. Totalmente de acuerdo con Denise. Y tú sabes las mujeres que desean tener hijos y no pueden. Y mira a esta muchacha, yo no creo que ella esté embarazada. Yo creo que ella lo que esté buscando sonido. Yo creo que sí. Y las madres también mediaron un poquito. Porque mira lo que dice Tiana también. Tiana, así llama, ¿verdad? Que la mamá está dispuesta a coger cárcel. Que la mamá está dispuesta a coger cárcel. Señores, no, bájenle a eso. Sandra, ¿paraíste café con leche? Sí. ¿Para qué? Y comí huevo. Hable con nosotros en el 809-221-9494. Hello, sin filtro Radio Show. Vamos a interactuar con el público a través de este número 809-221-9494. Son dos muchachitas jovencitas. Sí. Rochi también es joven. ¿Cómo cuántos años tiene el UAC? 28 años. Oye, otro. Carajito. Pero mire, Robert, ahora que yo la veo a ellas dos. A Rochi no se le juzgó porque dejó a la mujer de su proceso. No, porque no la dejó, la tenía integrada. Él la tenía a las dos. Ah, pero ya no. Aló, buenas. Ganó la de 20-12-12. Nada más con decir que Tiana tiene la teta de vacaciones. Una mujer hablando de otra, óyela. Oye, la vuela, yo no me cuento. Dos dedos. Se llevó de esta, fue. Aló, buenas. Todo lo malo aquí, todo lo malo. Buenas tardes. Quiero felicitar por este medio a mi suegra, la mamá de Denise. Aló. Te escucho. Sí. Yo creo que esta muchacha, lo que está en falta de cariño. Esas dos niñas. Excelente, mi hermano. Aló, buenas. Gracias por felicitar a tu suegra. Robert. Dale para adelante. Este, yo vi en una, en una historia que subieron, que la demente estaba bebiendo el fin de semana. Estaba viendo corona. Uca. 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 Ay, Dios mío, tú sabes. La embarazada bebe. Esa mujer está buena para Candy. Candy se le ría a todos. Sí, que beba. Aló, buenas. Aló, buenas. Dale para adelante. ¿Qué es lo que? Dale para adelante. Esa muchacha no está embarazada. Esa muchacha no está embarazada. Esa muchacha está alta de yuca. Bueno, Rochi tiene problemas serios con esa dos locas. Sandra, I love you, Sandra. Te amo, mi amor, te amo. I love you to you. I love you to you. I love you to you. Aló, buenas. Dios mío, gracias por los lunes. Aló, buenas. Aló, buenas. La última, aló, buenas. Dale para adelante. Aló, buenas. Hace falta, Caro, ahí, Robert. Hace falta. ¿Y está aquí? Claro, no está ahí. Está aquí. ¿Dónde está? Sandra, por Dios. No te pasa, Robert. Pero llévate de mí, que ya está aquí. Está un poquito hipólica. Está pitufina. Está dormida. Pintufina, por la derecha. Mírala ahí abajo, mírala ahí. Saludos. Enúa, Robert. Y todo en cabina, ya. La demente es lo que tiene tricocéfalo en el estómago. Dios mío, pero Sandra, si es bruta. Hay nada que esa mujer sabe hablar ni pronunciar con tanto tiempo en los medios. Machácala. Ay, Samuel, si es bruta. Y por eso es que ella llama. Tú eres más bruta que pierde tu tiempo para decirme eso a mí. ¿Y qué ella pensó que iba a lograr con eso? Nada. Ella es más bruta todavía. Que hasta su paquetico. Pero parece que ella... Para llamar y decirme... Parece que ella está de seguimiento. Y decirme algo que lo sabe el mundo. Sí, pero parece que ella está de seguimiento. Vamos a escucharla. Dios mío, pero Sandra sí es bruta. Hay nada que esa mujer sabe hablar ni pronunciar con tanto tiempo en los medios. Ella es del Brom. Está parada. Tres, cuatro, siete. No, ella no es del Brom, ¿no? Sí, sí, sí. No, 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 no. Vamos a ver el Brom. Vamos a ver el Brom. Vamos a ver que como gerente de... Ay, sí, se ve un... Ay, no, mira, mira. No, no, no. ¡Guau! ¡Tiene Frida Kahlo! ¡Tiene Frida Kahlo! ¡Ese es Frida Kahlo! Va a ser el nombre. Se llama Jenny. ¡Guau! ¡Ey! Se llama Jenny. Se llama Jenny. ¡Jenny! ¡Mira lo que yo hago! ¡Quiero hablar contigo! ¡Tininin! ¡Tiense la de contigo! ¡La culpable! ¡Que me limpio la nalga! ¿Con Jenny? ¡Ey, no, Sandra, Sandra! ¡Pídele disculpas! No, no, con la oyente que le va a estar poniendo otra cosa. No, no, Jenny. ¿Se llama a ella? ¡Ah! ¡Pídele disculpas, Jenny! Sí. Sí. Ahora mismo, espérate. ¡Jenny! ¡Jenny! Mensaje de ti para Sandra. Primero se va de un fuetazo. Comió un huevo, ahora café con leche. ¡Ay, no, Jenny! O sea, Jenny. ¡Jenny, no coja eso! ¡Jenny! ¡Viene un bombazo! ¡Jenny, te voy a dar un consejo, por favor! ¡Ay, ay, ay! No gaste tus paqueticos llamando a una emisora. En el Bronx, ella. ¿Eh? ¿En el Bronx? Oye, ¿a dónde, mi amor? Oye, ¿a dónde? Ahorita esa es una deportada que se pagó, mi amor. Países por... Si tu pestaña te explota. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show.